. ¡Hostia! Eso, buena suerte. Joder. Llovía a mierda, literalmente. ¿Pero cuántas son? Dice el supervisor que son dos. ¿Cómo van a ser dos? Si son como yo... Últimamente no hacemos otra cosa los viernes. Ponernos morados y ver una serie. Trasto 15 euros. Me da pereza que lleguen los viernes. Hoy tenemos que hacer algo, yo no puedo más. Y me lleva el chalet de sus padres. Por lo menos salimos al campo. Joder, campo. El sábado, comida en casa de Berta. ¿O le ha quemado? Es que nunca había hecho rabo de tono. ¿Aquella paella que hizo? ¿O qué era aquello? ¿Y por qué justo te arrancas hoy? Venga, del tirón, del tirón, del tirón, del tirón. ¡Vamos! Antes no era así de peñazo. Yo no le vi peñazo. ¡Vamos! En Tailandia me llaman Yulu, que será peñazo. ¿Pero te ha gustado el cuadro? Hombre, no sé. Oye, que hay aquí una mancha igualita a tu padre. Nunca he sabido cómo era. No hay fotos. Es que para mí estar aquí los tres juntos... Tenía este más rollo con una gotera que yo con mi padre. ¿Otra cerveza? Tengo que empezar a desconectar. Como si curraran Wall Street. No me imaginaba que Berta fuera así. Es que no es así. Mi hija se deja llevar por este. Son tal para cual. Menuda pareja. Pero parece ser que eso a ti te importa un rábano. No me importa un rábano. Pues sí, parece que te importa un rábano. ¿Cómo me va a importar un rábano? Te importa un rábano. Que no me importa un rábano. Digo, este se ha perdido hace ya. Y ahora va a caer un tazón de leche con Magdalena.